No hago trampas con el cancan, es muy simple de seguir Si levantas la patita, es muy fácil para ti Si lo bailan las francesas, y lo bailan en Pekín Y lo bailan también las francesas, es muy fácil para ti Y lo bailan las muchachas, y lo baila mi mamá Y lo bailan también las coreanas, y también puedes bailar No hago trampas con el cancan, es muy simple de seguir Si levantas la patita, es muy fácil para ti Si lo bailan mi abuelita, y lo bailan en Brasil Y lo pueden bailar en Escocia, es muy fácil para ti En los montes Himalaya, y en el mar de Onolulú Todos bailan también como locos, el cancan que bailas tú ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!